La comunidad Montesinaí te felicita calurosamente por la llegada de nuestras fiestas mayores, particularmente por Rosh Hashanah, nuestro año nuevo. Rosh Hashanah no solo es el comienzo de un nuevo año, y por ende un día festivo lleno de alegría y esperanza, sino que también es un día de juicio, en el cual Hashem decreta en todos los ámbitos nuestro año próximo. Es por eso que es muy importante que acudas a los lugares de rezo, para pedirle a Dios que tengas un año maravilloso, lleno de vida, salud, alegrías, bienestar, éxito, prosperidad, paz y tranquilidad para ti y tu familia. Una de las mitzvot principales de esta fiesta es el shofar. Quiero que sepas que por medio de la voz del shofar, todos tus rezos suben al cielo para ser bien recibidos por Dios. Ese sonido tan hermoso y estremecedor es el impulso para llevar la tefilota ante Hashem, y es por eso que lo único que tienes que hacer en ese momento es escuchar y conectarte con tu Creador. También, en Rosh Hashanah, hacemos en las dos noches llegando a casa un ceder, el cual consta de comer algunos alimentos en específico, acompañados de un rezo especial para cada uno de ellos. Todo esto es un simbolismo para llenarnos de buena vibra y desear que tengamos un año lleno de bendiciones. Ojalá que el año por venir sea dulce y bueno. Shanah Tovah Umetukah te desea la comunidad Montesinaí. Gracias. 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 Gracias.